Si te gustan mucho las vainitas y no sabes qué otro plato preparar, hoy día te enseño un guiso de vainitas con pollo súper fácil y riquísimo. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día les traigo uno de esos platos que son muy fáciles y deliciosos de preparar. Vamos a hacer un guiso de vainitas, ya que muchos de ustedes me han pedido que use más vegetales en mis recetas. Ahora para las vainitas, como han visto le he quitado la parte de las puntitas y luego vamos a cortar en rodajitas. La otra opción sería cortarlo en bastoncitos de 3 centímetros. Cuando yo preparo saltados o también algunos guisos que son rápidos de hacer, me gusta usar el encuentro del pollo o también la piernita del pollo, pero para ello yo ya lo deshueso porque así queda súper jugosito y obviamente sólo obtenemos la carne. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en cubos aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros y ya luego lo vamos a aderezar. Para eso yo voy a colocarle obviamente la sal, también la pimienta, pero esto ya es a gusto de cada uno. Para darle más sabor a nuestro pollo también le voy a añadir comino que ha sido molido, por supuesto para darle colorcito un poco de salsa de soya o sillao y para aromatizarlo más y quede muy rico pasta de ajo. Ya saben que las recetas que yo enseño aquí todo está escrito en la cajita de descripción con las cantidades o también lo encuentran en mi página web www.ceciliatupac.com Ahora mezclamos todo esto muy bien y lo vamos a dejar macerar por un mínimo de 10 a 15 minutitos. En este guiso yo voy a añadirle también las papas, pero para ello las papas pueden ir o zancochadas y luego las picas en cubitos o también puede ser tipo papas fritas en bastones o puedes freírlas como en mi caso. De aquí de estos bastones yo voy a sacar cubitos aproximadamente de uno a un centímetro y medio y luego las voy a freír. Para este guiso de vainitas también vamos a usar otros vegetales como la zanahoria, vamos a hacer el mismo corte que estamos añadiendole a las papas que van a ser cubitos pequeñitos. Ya teniendo casi todos los ingredientes listos, en especial la vainita que es el ingrediente principal de este plato, vamos a hervirlos o bueno zancocharlos por unos minutitos. Yo le coloco sal porque la vainita usualmente es un poco dura y toma tiempo en cocinarse, entonces me gusta que absorba la sal para que quede muy bien. Obviamente eso es opcional, ustedes pueden solamente zancocharlo con un poquito de agua. Al mismo tiempo vamos a cocinar también la zanahoria. Cuando empieza a hervir el agua vamos a empezar a contar los minutos para que las vainitas y las zanahorias se terminen de cocinar. Aproximadamente son unos ocho minutitos, así que recuerden tiene que bullir primero y luego contamos. Yo voy a acompañar este guiso con un poquito de arroz, así que para hacer eso vamos a colocar un poquito de aceite en una olla y también el ajo en pasta, que esta receta está en videos anteriores de este canal si quieren aprender a hacerlo, ya que lo uso en casi todas mis recetas. Ahora añadimos el arroz que ya está lavadito, vamos a verter también el agua y aquí le podemos colocar la sal al gusto de cada uno. Tapamos y esperamos 18 minutitos. Nuestras vainitas y zanahorias ya están cocinadas, así que esto lo vamos a llevar a colar para sacar todo el agua y lo vamos a pasar por agua fría para que nos queden más verdecitas. Como les mencioné mientras picaba las papas, yo voy a freírlas. Para eso estoy colocando abundante aceite, ya que voy a hacer una fritura profunda para que queden muy crocantitas. Recuerden que el fuego tiene que ser medio alto, porque si también es muy excesivo el fuego, se les puede quemar rápido. Siempre tiene que haber un control. Ahora estas papitas se van a cocinar en unos 7-8 minutitos también a fuego medio alto. Las papas están listas, yo las voy a colocar encima de un colador para que quite el exceso del aceite. Si ustedes tienen papel absorbente, pueden también usarlo. En este instante he colocado aceite vegetal porque ya estamos listos para hacer nuestro guiso y vamos a freír las piezas de pollo. Aproximadamente yo voy a estar cocinando esto por unos 4 minutitos por lado. Obviamente va a depender mucho del tamaño que ustedes han cortado. Si es más grande, va a tomar más tiempo. Pero miren, tiene que quedar ese doradito y por favor no cambien de olla. En ese mismo aceite vamos a cocinar porque están todos los sabores. Estas cebollitas voy a cocinarlas por aproximadamente unos 6 minutitos a 7 que queden bien suavecitas para que así les dé sabor y fuerza a su aderezo. Pasado el tiempo, vamos a agregarle ajo y esto lo voy a cocinar por unos 3 minutitos a fuego medio alto. Siempre también moviendo porque el ajo suele quemarse muy rápido. Luego vamos a añadir un poco de ají amarillo. Si ustedes tienen ají panca a la mano o un poquito quizá de pasta de tomate, como yo también le voy a agregar pasta de tomate porque no tengo ají panca en este momento. Pueden hacerlo y así vamos a hacer un aderezo para que le dé sabor a las vainitas, a la zanahoria y más. Ojo que aquí también ustedes pueden usar otras verduras si desean. Entre ellas el brócoli, también pueden usar la calabaza o mejor dicho el zucchini, zapallito italiano y luego hacer un guiso más de vegetales que solamente de vainitas. Ahora sí he incorporado las verduras, la zanahoria, las vainitas. Vamos a mezclar todo muy bien y aquí vamos a añadirle un toquecito de salsa de soya para darle color y también un poquito más de sal. Recuerden que pueden agregarle un poquito más a este ingrediente si se necesita. Recuerden que las verduras ya están cocinadas, así que no necesitan darle muchísimo tiempo. En mi caso a mí me gusta sentir que la vainita está crujiente, por eso no le he cocinado más de 10 minutos. Pero si ustedes son personas que sí les gusta bien cocinar los vegetales, pueden darle más tiempo. Ahora vamos a añadirle también un poquito de las papas fritas. Todo esto lo vamos a incorporar muy bien, mezclando con todos los vegetales. Y por último vamos a añadir nuevamente el pollo. Si quieren que les quede más jugosito, yo les recomiendo añadirle un poquito de caldo de pollo. Obviamente ustedes tienen que controlar la sal porque ya le hemos agregado si yao. Entonces ese tipsito de agregarle caldo para las personas que les gusta con juguito. Ahora sí, por último vamos a esparcir un poquito de culantro picado o también puede ser perejil o la mezcla de ambos. Y este guiso de vainitas súper rápido y delicioso ya está listo para servir. Otra cosita más, ustedes pueden hacer esta receta usando carne de pavo, carne de res, de cerdo y más. Y cocineros, así quedó este guiso de vainitas. No olviden compartir el video que eso me motiva y me ayuda a seguir creciendo. Y también compartiendo y preparando más recetas para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.